Perú, país de valientes y emprendedores, donde cada día nos levantamos con más fuerza que nunca, para avanzar y seguir adelante. Por nuestros hijos, por nuestro futuro, por nuestra patria, somos una raza fuerte y emprendedora, que jamás se rinde, y cada día nos sentimos más orgullosos de nuestra identidad. En estas fiestas patrias, reafirmamos nuestro compromiso contigo y con nuestra nación. Sigamos juntos avanzando por un país mejor. Felices fiestas patrias, te desea el Gobierno Regional de la Libertad.